Miles de veraneantes cerraron sus vacaciones visitando las diferentes playas del departamento de Rivas. San Juan del Sur y sus playas aledañas figuraron entre las más visitadas, además de los centros turísticos de La Virgen y San Jorge. La verdad, está bonito, tranquilo, contento. ¿Primera vez que venís aquí? Sí, primera vez. Quería venir a conocer. El ambiente está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nos encanta de que está limpio, o sea, hay guardacostas a la vista, estamos seguros. Las amplias playas de Tola, como Gigante, Amarillo y Huazacate, este fin de semana también recibieron a nacionales y extranjeros. Escogimos este lugar para veranear un poco en este año. ¿Anda con la familia? Sí. ¿Cuánto anda? Andamos 13. ¿Qué tal han pasado? Pues bien, gracias a Dios ahí, sí. Todo está tranquilito, no hay problema, usted se siente, usted se baña y sale satisfecho y la comida está riquísima. ¿Cómo le ha pasado? Gracias a Dios. Muy bien y estamos empezando, así que esperamos todo el día seguir disfrutando. El ordenamiento en el sector comercio durante los días de mayor ingreso a estos centros permitió el dinamismo económico para grandes y pequeños negocios. Buena la venta, está muy buena. Ahorita las temporadas están muy buenas porque está viniendo mucho turismo. Una buena dueña del negocio, tener todas las condiciones. La seguridad, limpieza y orden en las playas fue destacado por los veraneantes que visitaron las playas ribenses. Raquel Arce, TV Noticias.